Vengo del Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas. Obtuve el reconocimiento a mejor ICFES del departamento y es muy gratificante para mí recibir este premio porque me esforcé mucho y es satisfactorio para mí poder proyectarme hacia un gran futuro. Espero estudiar medicina y muchas gracias.